El genio Char Chavín le robó, eh, le robó la canción y la incluyó en la banda sonora de su película, Luces de la Ciudad. Bueno, y nuestra amachea universal que no robó nada, sino que añadió San Miguel. San Miguel. Bueno, pues esta noche, ¿sabes quién nos va a vender las violetas? ¿Quién? ¡Núria Ferró! Oh, será un placer. Oh, será un placer. Como ves precusulas de primavera, en Madrid aparecen las violetas. ¡Núria Ferró! ¡Núria Ferró! que no vale más que un río. Cúmprame usted este ramito, comprémelo señorito, a los símbolos de hoja. Cúmprame usted este ramito. Cúmprame usted este ramito. Cúmprame usted este ramito, comprémelo señorito, a los símbolos de hoja. Cúmprame usted este ramito, comprémelo señorito, a los símbolos de hoja. Cúmprame usted este ramito, muchas gracias. Una de las razones... ... ... ... ... ... ...